Este es el parrandero, el exterminador que viene tumbando picositos por montones. Aquí hay muchas latas, hay que hacer un espulgue, que saquen esos picos viejos, y nos quedamos con el parrandero. Aquí hay muchas latas, hay que hacer un espulgue, que saquen esos picos viejos, y nos quedamos con el espulgue, que saquen esos picos viejos, y nos quedamos con el espulgue. Y nos quedamos con el espulgue, que saquen esos picos viejos, y nos quedamos con el espulgue. Y nos quedamos con el espulgue, que saquen esos picos viejos, y nos quedamos con el espulgue. ¡Atención, Vilas Cartagena! Este es el éxito que todos buscan para bailar, y si no nos suelga el parrandero, con quien más lo podrás bailar. ¡Suscríbete al canal!